Hola, la cámara. Y empezamos. ¿Se ve o no se ve? Sí, sí. Nosotros en los anteriores temas nos hemos quedado en los tipos de ataques y empecé a identificar si un ataque es activo, si es pasivo y sus diferencias y cómo están interactuando entre ellos, así como también cuáles son los diferentes tipos de mecanismos con los que contamos para podernos proteger. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Sí. Para ello existe algo llamado estándares. Los estándares nos van a decir qué es lo que nosotros debemos de comprender para poder salvaguardar cierta información. Sí. Entonces, al margen de los algoritmos criptográficos que se utilicen, es necesario una convención para codificar los diferentes tipos de información. Como por ejemplo, si es un certificado, si el archivo va firmado. A eso va unado a los elementos que nosotros tenemos por parte de cuáles son los elementos sensibles que vamos a tener dentro del proyecto. Entonces, los programadores o los analistas se refieren a esto como el formato que se le debe dar a los datos. O el anglicismo layout. El estándar más popular que es conocido por esta parte para salvaguardar la información viene por parte de los PKCS, que son las siglas de publica y quitografía estándar. O sea, los estándares de criptografía pública. Nosotros ahorita con la mayoría de los servicios con que contamos, con que accedemos, tienen diferentes formatos, diferentes certificados, diferentes estándares para salvaguardar la información, el servicio o los dispositivos. Por ejemplo, cuando ustedes ingresan en una nueva plataforma de conexión, o sea, una nueva red Wi-Fi, lo primero que hacen es poner una contraseña, ¿sí o no? Sí, por favor. ¿Y alguno ha visto en su modem qué tipo de estándar es el que está manejando su modem? WPA2, PSK, WPS. Me gustan que al menos uno sí le está ahí leyendo. ¿Y los demás no lo han visto? ¿Y los demás no lo han visto? Sí, eso es lo mejor que decía WPA2. También estaba web, pero esa era web. También estaba web. Después veremos qué era todo eso, pero esos son estándares, los cuales son criptográficos para que toda la información que está navegando por ese modem esté cifrada, más no sea legible, entre comillas. Ahora, en general, el estándar PKCS son en realidad un conjunto de estándares que especifica las reglas de codificación de un requerimiento de certificación. Y para eso tenemos el número 10, cuáles son las reglas que vamos a tener. O un certificado que puede ser el 6 y el 9. O si es un mensaje firmado, ensobretado, firmado y ensobretado, que es el 7. Existen diferentes índoles que ahorita son los que vamos a ver. Y eso tiene que ver con toda la estandarización de un proyecto. Además, la regla de codificación define el estándar para guardar la llave privada encriptada con un password, que es el número 5. El PKCS 1 especifica la funcionalidad del algoritmo RCA y el 3 especifica la funcionalidad del algoritmo de Zink-Hellman, que ya está en desuso. Pero nos sirve como teoría para saber de qué tratan todos los demás. El 8 especifica la sintaxis de la llave privada. Y por último, hemos considerado necesario enumerar las recomendaciones por parte de la ISO para la seguridad, con la intención de guiar los posibles lectores de este documento sobre la misma. Existen N cantidad de estandarizaciones, los cuales van a buscar tener altos índices de seguridad. Esa es una imagen muy bonita. Los servicios PKCS. Es importante colocar los servicios de un cifrado en un nivel superior de red. Cuando estamos hablando de un nivel superior de red, no estamos hablando directamente del modelo OSI. ¿Quién recuerda las capas del modelo OSI? ¿Era física, de red, de datos, de usuario y de aplicación, no? Exacto, esas no. Le voy a decir a Almita que los truene. ¿Si les da distribuidos o no? No. No está chuchín. Bueno, entonces le diré a Almita que los truene en el laboratorio. ¿Ya no se acuerdan de las capas del modelo OSI? ¿Y por qué vimos el episodio de Timmy Turner? ¿Ni Rafa el demoledor? Se nos olvidó. De eso me acuerdo de la sesión, transporte, paquetes. Era física, enlace de datos, de red, transporte, sesión, presentación y aplicación. Y sesión. Y sesión. No, pues sí. Son ocho capas, porque ustedes son la número ocho, porque a más errores no poder. Si nos estamos hablando de un nivel superior a la de red, la de red es la capa número tres. Todo lo que esté por encima de la de red, la que le sigue. Por eso dice, para poder simplificar el cifrado extremo, extremo. Y como el nivel más bajo donde se dan los servicios extremo, extremo, es el nivel de transporte, que es la capa número cuatro. La capa de transporte es donde nosotros estamos enviando la serie de paquetes, que es toda la información que está navegando por Internet. ¿Estamos de acuerdo? Ahí es donde empiezan a interactuar los protocolos TCP y UDP. Y les dimos un ejemplo con la parte de Halo. Oye, ¿no se acuerdan? Sí. Cuando hablamos de un cifrado extremo, extremo, ¿dónde lo han visto? Porque claro que lo han visto. En el WhatsApp. En el WhatsApp. Eso significa que en el lugar donde va a suceder la parte del transporte, que es donde yo voy a encapsular los datos, ahí es donde los cifro y adiós, a volar. Dos. Los servicios de cifrado han de estar en un nivel superior al de transporte. Si se requiere minimizar la cantidad de programas a los que ha de confiarse el texto legible. O sea, cuantos menos programas manejen el texto vulnerable, mejor. Lo que nos lleva a decir que el cifrado debe estar en un nivel superior al de transporte. ¿Quién está por encima del de transporte? El de sesión. Sesión. ¿Recuerdan qué hacía la sesión? Guardaba los datos del usuario de manera temporal. O nos servía para poder identificar quién es el que está ingresando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los datos no se van a cifrar a un nivel de la capa de transporte, sino ya estamos hablando de un nivel más profundo, por eso es un nivel más elevado. En las sesiones ya se intercambia información, clave, valor, elementos, parámetros, que esos son los que nosotros debemos de ver, cuál de ellos es el que tenemos que cifrar. Luego, el cifrado ha de establecerse por debajo del nivel superior, ¿Qué es eso que me mandaron? Pero bueno, el cifrado ha de establecerse por debajo del nivel de aplicación. ¿Quién está debajo del nivel de aplicación? Antes de la aplicación, ¿Quién está? Presentación. ¿Y qué pasa en la presentación? ¿Lo recuerdan o no? Era la representación de datos. Los datos transmiten. Entonces, es como los vamos a poder visualizar. Entonces, ahí debe de existir un intercambio. Por eso dice, ya que de lo contrario, las transformaciones sintácticas sobre los datos cifrados serían bastante difíciles. Entonces, si todo el canal y toda la información está cifrada, cuando tú la veas, va a ser información que no va a ser texto en claro, sino texto cifrado. Entonces, no va a ser fácil de interpretar. Entonces, para el proyecto va a ser difícil de poder visualizar y más para los usuarios. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, por eso debo de establecer cómo voy a presentar la información. Cuatro, también se tiene en cuenta que el cifrado de datos se puede hacer de forma selectiva. En lugar de cifrar toda la información, solamente cifrar la información que sea necesaria. ¿Cómo determino qué información es la que es necesaria cifrar? Por la sensibilidad de los datos, ¿no? Exacto, por la sensibilidad de los datos. Ahí es donde viene, por ejemplo, el organismo como la hizo, donde cree que mejor es el nivel de presentación o en un nivel superior, ya que debajo de este no existe una constancia de la división de los datos. Aunque el cifrado se puede realizar en cualquier nivel, la protección adicional que se obtiene de los datos del usuario puede no compensar la sobrecarga del trabajo. Todo esto que es la pila completa de un paquete. Recordemos que en PCW vimos cómo se empaquetaban y se enviaban los paquetes. ¿Sí o no? Vimos que los paquetes deberán de tener un puerto de origen, un puerto de destino, una dirección IP de origen, una dirección IP de destino, una cabecera, el formato y el data o datos. ¿Sí o no? Sí, sí. Pero pues en realidad debe de venir con todo esto. Bien, el puerto, el ítem, que es de dónde va a dónde va, el tipo de codificación, si tiene algún certificado de bajo nivel, el tipo de criptografía que se va a estar manejando para los datos, el relleno, una llave de alto nivel, una firma digital y los certificados de alto nivel como el SSSL. Todo eso es lo que viaja realmente por la paquetería de los datos. En mayor o menor medida de que va a depender qué tan robusta sea la configuración de los elementos que nosotros estemos determinando para la navegación de los datos. ¿Lo entienden o no lo entienden? Sí, creo que sí. ¿Seguro? Sí, sí. Lo puedes. ¿De nuevo? Para que quede un poquito más. Por ejemplo, hace muchísimo tiempo tú enviabas WhatsApps y decías hola y te decían hola y luego tú decías ¿Cómo estás? Y luego te decían adiós. Fin del mensaje. Porque no existía un cifrado extremo a extremo. Significa que cualquier persona podía leer los mensajes. ¿Lo entienden o no? Sí, perfecto. Entonces, si yo tenía un sniffer que es un analizador de paquetes de red y yo me conectaba a tu red y empezaba a analizar y estaba tu conversación podía verla. Así de sencillo. Tan, tan, se acabó. Porque al final recordemos que todos los paquetes es información. Entonces, tiene que venir de esta forma. ¿Cómo es de esta forma? No solamente debe venir el puerto, los elementos de dirección, sino también tenemos que empezar a agregar el tipo de certificado de seguridad que vamos a estar manejando. Así como también que el tipo de algoritmo descifrado de la misma forma los certificados de alto nivel. Recordemos que la mayoría de los sitios tienen este candado. ¿Sí o no? ¿Sí o no lo tienen roto o tienen un... ¿Cómo se llama? El triángulo. ¿Cuál es la diferencia entre esos, profe? Porque hay algunos que tienen el candado roto y otros tienen el triángulo directamente. Si el triángulo es de que es un sitio inseguro o sospechoso. ¿Por qué? Porque no cuenta con un certificado que es el que está hasta arriba, SSL. Entonces dice no quiero, 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 no quiero. Y dice no entres, no entres, no entres y tú dices me vale. Y cuando está el candado roto significa que el certificado está vencido. Significa que las llaves aquí donde dice alta llave, baja llave las llaves ya están vencidas ya están rotas. Significa que contamos con un certificado pero es temporal. No. Pero pueden acceder más fácil a la información, ¿no? como ya está vencido significa que cualquier otra persona que sepa sobre la parte de criptografía puede violar la información porque el certificado no está activo ya está vencido. Es como si digamos vas y ¡Oh, leche! ¡Oh, leche! Porque viste que ya caducó. Entonces la puedes tomar y sería un lindo yogur o te la puedes tomar y no creo que salga del baño. Puedes bajar como 10 kilos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es un riesgo. Por eso está diciendo hay un riesgo al ingresar en el sitio. Entonces lo que busca la mayoría de las empresas que manejan certificados pues de renovarlos lo más pronto posible porque vamos a ver más adelante qué es lo que pasa cuando no renuevas un certificado y estamos hablando de cosas serias no de cosas básicas porque ya pasó aquí en México y fue muy lindo. ¿Sí? Si se dan cuenta en la parte de en medio que es el número 11 donde se establece pues todo todo es todo esto es el dato todo, todo, todo pero ahí viene cuáles son los datos que no no van a estar cifrados cuáles son los datos que están cifrados. ¿Sí? ¿Alguien recuerda haber visto esto? Sí. ¿Dónde? Mi familia tenía uno de Bancomer. ¿Y te acuerdas cómo se llama? No, pero se ve igual. Es un token. Es un token. ¿Qué hacía el token? ¿Qué hacía el token? ¿No sirven los datos? No. En el caso. Es como una llave, ¿no? Es una llave. Como la de la votación. Ajá. Exacto. Los tokens sirven para poder dar una ventana porque no está cifrado. Es una serie numérica que te va a servir para poder autenticar en un lapso de tiempo algo. porque puede ser una persona o puede ser un servicio. Ustedes empezaron a ocupar los tokens en Steam porque le dieron autenticación por correo electrónico te van a enviar un código de verificación y ese código de verificación solo dura cinco minutos. ¿Sí o no? Sí, sé. Nosotros los adultos que tenemos una vida bien bonita y que somos ¿Qué? Adultos independientes con gustos. A ver si un buen. Teníamos que ocupar un token principalmente para poder hacer cualquier tipo de servicio bancario porque servía para poder autorizar autenticar que yo soy el que está haciendo ese movimiento. ¿Sí entienden por qué o no? Sí. Va. Entonces eso viene por parte de RCA Laboratorios así se llama y los estándares de la tecnología de la clave pública fueron creados por RCA Laboratorios junto con Apple Digital Lotus Microsoft el MIT Norton Telecom Nobel y ZON Así que no estamos hablando de que es un algoritmo reciente porque ZON ya no existe ¿Ya cómo se llama ZON? Y eso que lo utilizan ZON Microsystems ¿No fue el que fue absorbido por Oracle? ZON Microsystems que fue ¡Hola señor Oracle! Y lo comieron Entonces ¿Cómo se llama ahora? Se llama Oracle Ah ¿Es Oracle? Sí Y de hecho por eso creo que cambió el estándar de NetPins 8.2 y ahora se remató Y cambiaron muchísimas cambiaron muchísimas estandarizaciones desde que sucedió eso pero exactamente hace muchísimo tiempo existía la empresa ZON Microsystems y había muchos servidores por parte de ZON Microsystems ahí es donde viene principalmente toda la parte que nosotros programamos con Java la estandarización con Java Entonces por eso les estoy diciendo estamos hablando de empresas de hace muchísimo tiempo así que este estándar no es nuevo el estándar ya es viejo obviamente conforme ha avanzado la tecnología han ido mejorándolo o han ido cambiando ciertos aspectos pero el estándar sigue ahí esta página ya se murió pero está un bonito documento ahí pero la página si es real es RCA aquí es esta página tenía pues mejor dicho tiene diferentes artículos científicos sobre la implementación de seguridad en los diferentes sectores entonces este recurso hablaba sobre toda la intromisión dentro de un de un proyecto que tiene que ver con los estándares pero ya borraron el recurso y venía esto pero más bonito entonces por ejemplo el PKCS1 que es el algoritmo de RCA que lo vamos a ver más adelante el 3 que es el algoritmo de Thin-Hellman que ya está en desuso el 5 que son algoritmos basados en contraseña el 6 que es un certificado extendido por X509 versión 3 que esto también lo vamos a ver más adelante de qué trata el 9 que son atributos de los certificados extendidos el 7 que son mensajes firmados digitalmente con una respuesta el 8 que es la información de la clave privada que también vamos a ver más adelante el 10 que es la petición del certificado que también lo vamos a ver más adelante el 11 que es la API de interfase de acceso a dispositivos físicos que almacenan información criptográfica y realizan funciones criptográficas como las smart card o las PC SIA ahí es donde ya se establece cómo va a ser la comunicación entre la parte del hardware con el software el 12 que es el formato para poder guardar y transportar las claves privadas certificados u otro secreto como por ejemplo cuando ustedes sean niños grandes van a tener que ir al SAT le van a decir hola señor SAT ya voy a ser niño grande porque quiero mi título y para poder tramitar mi título me piden la firma digital así que vengo por mi firma digital y les van a entregar diferentes archivos esos es la especificación de cómo se guarda cómo se transporta y cómo se certifica los archivos que les van a entregar que vamos a ver más adelante existen estandarizaciones ¿por qué digo el SAT? porque el SAT va a ser lo primero que ustedes van a conocer donde se ocupa la firma digital y ustedes tienen que programar en realidad existen diferentes servicios alrededor de diferentes apartados que se encargan de poder firmar documentos ¿a qué me refiero con firmar documentos? todos me imagino que en algún momento han visto la parte de Adobe que viene una parte de rellenar y firmar ¿o no? sí entonces es para el primero ¿no? ¿dónde? es para el premium pues en realidad aunque no tengas el premium puedes hacerlo pero sin las medidas completas de seguridad por ejemplo yo voy a abrir esta y este para acá este para acá y yo quiero rellenar y firmar y aquí dice esto es una de las opciones de firma y la otra es agregar firmantes y ya no se compartió esa pantalla profe no no se sigue viendo lo de la página que tenía antes a ver espera es bueno es bueno que le había dado todo pero a ver ahí va otra vez ¿se ve? sí ahora sí aquí está yo ya firme Jaime Minor Gómez aquí está lo de rellenar y firmar y me habilita las opciones para poder firmar un documento pero ojo esa versión no es la pro es la versión normal porque esto también es un rellenado y firmado de documento cuando ya tienes la versión pro también agregas un algoritmo criptográfico para que nadie más pueda tener un cambio sobre este documento porque tú puedes agregar tu firma y eso es le está dando una cierta validación al documento sí pero cuando se le agrega la firma criptográfica ya es válido ¿vale? existen tres tipos de certificados clase uno confirma que un par formado por el nombre presentado por el usuario y su dirección de email puede ser encontrado al menos una vez en el catálogo este certificado es el que ustedes han hecho en la mayoría de los sistemas que han hecho desde tercero usuario y contraseña y hago una verificación a la base de datos de que ese usuario y esa contraseña sean correctas ¿estamos de acuerdo? ¿qué es lo que han hecho para determinar ese usuario? ese usuario lo determinan a partir del correo electrónico ¿por qué? porque el correo electrónico viene por parte de un tercero que se supone que debe de existir como por ejemplo Hotmail Gmail ¿estamos de acuerdo? porque hemos hecho pruebas nosotros con los sistemas de yo creo juanito arroba juanito punto com y tiene el formato de un correo electrónico más la validación de un correo electrónico ¿estamos de acuerdo? son dos cosas diferentes por eso cuando se mete el certificado es poder certificar que ese correo viene de un dominio real ¿si les queda claro o no les queda claro? si profe si contesta tu pregunta Alfred ¿por qué más o menos? ¿cuál es la duda? es que hay páginas que si aceptan los correos temporales y hay otras que no pero pues debe ser por la validación de formularios exacto eso ya es por parte de la validación del tipo de certificado que identifique si es un correo bajo un dominio digamos persistente porque no podemos decir que es legal sino persistente ¿si entiendes la diferencia de persistente a legal? que pues persistente pues ahí está ¿no? y ilegal que sea avalado por alguien ¿no? bueno por alguien una autoridad legal es que viene por parte de una autoridad o sea hay una empresa que existe que tiene parte de esos dominios Hotmail Oaklook Yahoo Google o sea tienen con qué demostrar que ese correo es real y persistente es que existe con una cierta temporalidad pero existe por ejemplo cuando se inició Netflix lo único que hacía era persistencia a partir del correo tú tenías que meter un correo que fuera idóneo podías meter a Juanito arroba Juanito entonces muchas de las cuentas que crearon gratuitas así como también con Disney Plus y todos los demás fue a partir de la creación de correos desechables ¿por qué? porque yo me puedo ir a yomail.com y crear un correo que dure 30 días o crear un correo que dure 10 días o a veces ni siquiera buscan el dominio por ejemplo en Twitch y eso es algo que se han quejado los streamers que una persona puede hacer muchas cuentas con un correo que ni siquiera está verificado o que ni siquiera pues tienes un dominio real por ejemplo yo puedo empezar a teclar como loco luego arroba luego otra vez como loco y luego .com y ya con eso me cae una cuenta exacto entonces no está certificando el correo solamente inicia sesión hay que entender la variante si lo entienden o no segundo tipo de certificado indica que la información del usuario que se ha introducido en el formulario no se contradice con la información extraída de las bases de datos de consumidores eso significa que yo voy a hacer una comparativa conforme a los dominios que ya están registrados a qué me refiero un claro ejemplo es como cuando han utilizado la parte de voy a iniciar sesión con la cuenta de Facebook voy a iniciar sesión con la cuenta de Microsoft voy a iniciar sesión con la cuenta fulana sotana perengana que utilizan las APIs para poder jalar de otra base de datos los datos estamos de acuerdo sí a eso se indica ese tipo de certificado cuando tú ya tienes una base consumible o sea que ya viene de algún otro proveedor y puedes verificar la existencia de esa persona y el certificado tres que certifica a individuos u organizaciones para ello el individuo se ha de presentar en persona en los locales de la autoridad certificadora o un notario con su clave pública y una forma de y una prueba formal de su identidad este tipo de certificados ya son los más serios ¿por qué? porque ya estoy metiendo elementos legales sí Paypal por ejemplo ¿no? puede ser la parte de Paypal puede ser también la parte de por ejemplo no sé pues compras en línea en general ¿no? pues necesitamos una tarjeta de banco y por ejemplo para sacar una tarjeta de banco aquí en México debe ser mayor de edad no en serio no en serio ¿a poco ustedes son mayores de edad los que tienen beca? no yo sí no es tanto por esa sino de que ya debe existir un elemento que certifique que existes y un elemento que certifique que no solamente existes como persona sino que también existes como individuo población activa ¿no? por eso ya entran las partes legales la firma digital que vas a solicitar al SAT ese es uno de los elementos legales sí elementos certificadores o recuerdan por ejemplo la de Misión Imposible donde Tom Cruise tiene que meterse a un tanque lleno de agua y aguantar la respiración por cinco minutos para cambiar las claves de acceso porque si no se van a dar cuenta que el otro mono no es quien dice ser no ¿qué le han hecho a esta generación que no ha visto la de Misión Imposible? es que son muchas son prácticamente lo mismo denme un segundo ya perdón los certificados de usuario la definición de los criterios de acreditación están más allá de las normas 509 esas las vamos a ver un poco más adelante porque esas tienen que ver con la parte de certificados y firmas todavía no hay disponible un código para las autoridades certificadoras por lo tanto la autoridad quien define el rigor que acredita a los usuarios por ejemplo Berisign requiere de las autoridades certificadas que guarden la información en los intercambios y eventos como la generación de claves las peticiones de certificados la validación o suspensión o revocación del certificado por ejemplo recuerden que cuando estamos ah no esperen seguimos en la pandemia el SAT no emitía este pues citas para ir al SAT y suscitó un problema esto la validación suspensión y revocación de los certificados para aquellas personas que tienen una firma digital como se los dije tiene una temporalidad entonces tienes que ir en persona para que uno verifiquen que tú eres tú y dos necesitan los archivos que te dan para verificar otra vez que tú eres tú y tú eres el dueño de esa firma o de ese certificado como no había una forma en que las personas fueran introdujeron sistemas que se encargaran de realizar toda la certificación y autenticación de los elementos entonces si se pone a buscar en internet van a encontrar que hay una hay un este hay una aplicación de escritorio por parte del SAT que sirve para hacer eso validación suspensión y revocación de servicios y está hecha en Java si y se utiliza mucho y aunque ustedes la descarguen van a necesitar varios archivos que realmente les ayude y elementos de verificación que solamente conoce la persona entonces por eso pudieron liberar esa aplicación porque pues toma quédatela porque en realidad necesitas tener muchos elementos para saber qué es lo que vas a hacer entonces por eso dice autoridades certificadoras si les queda claro o no les queda claro si ahora no solamente ahí es donde interactúan interactúan en diferentes medios ¿Por qué? porque todos los certificados que nosotros debemos de meter para que realmente un sitio una aplicación una plataforma sea segura son demasiados y eso es lo que tenemos que empezar a verificar entonces ahí es donde nosotros nos vamos a la parte de actividades y les dejé esto ya como existen demasiados les dejé que entrarán a este que es lo que les dejé de tarea el aviso de privacidad las políticas y términos de uso aquí vienen las recomendaciones el manejo de los incidentes y de los datos personales qué es lo que pasa con ellos entonces esta es una guía vean fue construida en el 2018 así que tiene muy poco tiempo donde primeramente nos da un reconocimiento sobre todos los conceptos de lo que es la parte de un incidente de lo que es una amenaza de los tipos de ataques y cómo generar un plan de respuesta a incidentes de seguridad porque ustedes van a tener que diseñar un proyecto y el proyecto va a guardar información estamos de acuerdo y va a guardar información por parte de sus clientes o de los usuarios o como le quieran llamar entonces debemos de tener planes de dichos incidentes y recordemos que nosotros tenemos algo que se le llama plan de riesgos ahí es donde ya entra realmente el análisis de un plan de riesgos de que no solamente se me va a enfermar mi compañero se le fue la luz a mi compañero hubo una invasión zombie sino ahora ya empezar a identificar los diferentes tipos de ataques que vamos a tener como un ataque de negación de servicio como una filtración de la base de datos como todo lo que hemos estado comentando estamos de acuerdo o no si por eso dice vulneración revelación incidentes las alertas como identificar la amenaza la acción los eventos si es a nivel físico si es a nivel electrónico si cuáles son los diferentes tipos de desastre de software entonces aquí es donde viene todas las medidas precautorias que se deben de tomar en consideración para poder hacer un buen plan de contención y de contingencia para los diferentes riesgos que pueden existir para eso me sirve este documento así como también baja 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 los planes de respuesta a los incidentes cómo se hacen los planes qué elementos debe de tener la estructuración de los formatos de los planes de a quién le vas a nombrar cómo van a ser la serie de entrevistas cómo vas a recuperar las informaciones cómo va a ser la parte de auditoría a quién vas a culpar para que no te culpen a ti y también les dejé como actividad esta parte de aquí que ya son los enlaces del INAE que ya son los enlaces de la BBVA y de gobierno qué es el aviso de privacidad qué es un aviso de privacidad los tipos de consentimiento de usuario que debemos de tener táctico expreso y expreso por escrito qué es el derecho arco qué es para el acceso la rectificación la cancelación y la oposición de los datos sensibles cómo se protegen las empresas por qué porque cualquier empresa que recaba información debe de tener los derechos arco para que yo 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 como cliente quiero que desde baja mis datos cómo es el proceso cómo es el procedimiento a quién le tengo que llamar qué tengo que hacer si lo entiendan o no creo que sí el INAE que es el Instituto de Transparencia y aquí viene toda la parte de la normatividad de los datos personales porque recordemos que los proyectos que ustedes están realizando es para México entonces vamos bajo nuestra normatividad y nuestra legalidad estamos de acuerdo y otra vez el uso de las cookies bajo qué fundamento legal viene toda la protección de los datos y bajo qué ordenamiento legal viene los derechos de arco de la misma forma van a poder buscar en internet generador de aviso de privacidad de México porque hacer un aviso de privacidad no es tan difícil lo que es difícil es identificar los datos y aquí está generador de aviso de privacidad del sector privado o del sector público porque hay una gran diferencia entonces por ejemplo aquel proyecto que es para el Politécnico Nacional tiene que ser un aviso de privacidad en el sector público porque es para el Politécnico Nacional porque el Politécnico es sector público pero los proyectos que ustedes están haciendo que tienen clientes son del sector privado entonces también tienen dos ramificaciones diferentes si lo entienden o no si entonces de eso trataba la tarea por eso les dije que se esperaran porque primero tenían que saber de qué trata su proyecto a quién va dirigido su proyecto y ya que saben a quién va dirigido qué datos son los que van a necesitar de ellos y con esos datos qué van a hacer para poder identificar cuáles son datos sensibles cuáles no son datos sensibles ya que identificaste cuáles son los datos sensibles ahora sí entra el aviso de privacidad los términos y condiciones cómo vamos a utilizarlos dentro de la aplicación entonces tienen que pensar entonces no está tan fácil ¿estamos de acuerdo? ¿Ese es un sí o ese es un no? Un sí sí dudas dudas ¿seguros? creo que sí de momento sí tal vez más adelante bueno bueno sí se está grabando ¿verdad? pues sí sí se está grabando y se supone que lo voy a subir ya eso va a aparecer y mira un gatito lindo y kawaii no en realidad hasta aquí lo vamos a dejar porque la siguiente clase que ya nos toca dos horas vamos a entrar aquí a Khan Academy ¿qué es eso? ajá a esta parte porque vamos a empezar con la parte de criptografía ¿estamos de acuerdo? sí entonces la siguiente clase es cuando le vamos a dar seguimiento entonces ¿tienen alguna duda? no no entonces díganle adiós a la cámara adiós adiós